Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento a la altura del 2º Batallón de Infantería, en lo que es la zona militar, la 25 Zona Militar de Puebla Capital. Desde aquí les reportamos que se registró un deslave en lo que es la Avenida Vicente Suárez, lo que ha propiciado que se acordone la zona, ya que personal de protección civil y de infraestructura están realizando acciones para mitigar el riesgo, ya que como podemos observar hay una gran cantidad de vehículos que transitan por esta avenida de alta velocidad y de alta circulación. Hace unos minutos el gerente municipal Adán Domínguez informó que además de este, por lo menos hay otras dos colonias en donde hay avenidas que resultaron afectadas por el paso de las lluvias, por el paso en este caso del río Alceseca, que se encuentra a un costado de nosotros, en donde podemos observar también que hay una gran cantidad de maleza, lo que también impide caminar por la acera en esta zona del Boulevard Vicente Suárez. Insistimos, hay por lo menos otras dos colonias en donde habría avenidas dañadas por el paso de las lluvias y esta es la que tiene un daño mayor, es decir, el Boulevard Vicente Suárez, insistimos a la altura del segundo batallón de infantería. En estos momentos, bueno, pues autoridades de protección civil están haciendo mitigación de la zona. No nos podemos acercar más porque, bueno, pues las autoridades tienen cercado el lugar ante el riesgo de que pudiera haber un desgajamiento mayor. Informó para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez. Gracias.